Si me confunde ¡Vamos! gloria me va a quedar Juarecitos ¡Vamos! gloria me va a quedar Juarecido Juarecito, Juarecitos gloria me va a quedar en tu oído Juarecitos, Juarecitos Hola Hola ¿Cómo te llamas? No, no, el nombre es bien. El nombre es normal. Ah, Rubí. Si está en tu credencial, dice Rubí. Que la vas a ver. Capaz de que aquí te hagan Rubí y en la casa, ¡María de Jesús! ¡El niño, hija! Es que nomás sabía, porque tú estás de grande. Exactamente, mi amor. ¡Soltera! Algo es así. Ahí están... Todo eso es tuyo. Ah, sí, claro. Compadre, si te dijera, te quedas con la misma o te llevan de 18. Pero, tú eres joven. Eres joven. No, no, no. ¿Vos estás joven? Te voy a hacer un chisme. ¿Le digo? ¿Qué haces de ojo? No. ¿En el pano se puede oír? Algo así. Es que no me hagan. Es que en medias y... No, me hagan ya. ¿Quieres? No, ¿qué haces de ojo? ¡Aeeeeeeeee! ¡Vame, que este! ¡Boom! 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 oye, vamos a... R, ¿qué tal? ¿A qué te digas? Estilista. Muy bien. Y la raíz, ¿por qué te lo pintas? Estilista. Se nota. Esa parte. Vamos a la siguiente. Estrepárense. Ven por ahí. Ay, puro sueño. Ay, puro sueño.